Hola gente, como veis a mi también me ha inventado un poco la locura de las odas, parece que es el producto de moda Y bueno, sin querer ni beberlo, al final he acumulado todas estas y yo creo que ha llegado el momento de ver lo que tienen dentro Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Voy a decir que no están todas selladas, hay algunas que me han venido, que me las mandó Rodrigo porque él siempre pilla dos o tres para ver si le toca el Chase Sé que no va a tener Chase, pero por lo menos las figuritas son bastante chulas y son figuras que quería tener Por ejemplo, estas dos que tengo aquí de Popeye y de Bluto, producto que en España no se podía conseguir Creo que solo se podía conseguir según en Funko Europa, en Inglaterra y Estados Unidos, son los que tienen licencia Nosotros no podíamos, él me mandó estas, me da igual que no tengan Chase porque son dos figuritas que quería tener, sobre todo la de Popeye Y lo que voy a hacer es, como me cuesta tanto luego quitar la tapita de abajo o la tapita de arriba Lo que voy a hacer es desprecintar todas y las dejo así listas para poder ver si tiene Chase, si no tiene Chase y tal Realmente me da igual que toque Chase o no Chase, aunque es cierto que si te toca Chase siempre puedes revenderlo Y comprarte otra vez el regular y sacas un dinerillo para otra soda Claro que digo, voy a abrir todas, te voy a quitar la tapita de abajo, las voy a dejar listas para simplemente ver lo que tiene dentro Y voy allá Bueno, aquí me paraba aquí con esta de Robocop, porque la verdad que no me he dado cuenta Pero está ahí, es una guarrería por ahí abajo O sea, está como muy sospechosa esta lata No sé dónde habrá estado, pero vamos Tiene pegamento por todos los lados No sé, no sé si la habrán resellado esta Es que la gente ya se las apaña para hacer cualquier cosa Y a ver, castiquillo No sé No sé, es sospechosa esta Robocop Da un poco igual, ya sé que no va a tener Chase porque me parece una lata muy sospechosa Bueno, pues he abierto todas las chapitas estas infernales Todas las sodas Porque me costaba mogollón abrir la tontería de la tita Ya podían hacer un sistema de rosquita mucho más sencillo Pero bueno, vamos a ver primero este Shuri Oh, un Shuri Y me da que nos ha tocado el Chase porque es de terciopelo Este Shuri Pues me da que este Shuri es el Chase Bueno, está gracioso El Shuri Chase es de terciopelo Mira que es Shuri Bien A ver A ver Ah, mira I found a Chase Pues nada Un Shuri Chase El siguiente El Matt Hatr El sombrero loco Realiza en el Paz de las Maravillas Versión Blacklight Versión Internacional O sea que este ha sido comprado en la Funko Europa Un sombrerero loco Bueno, pues el sombrerero loco Fijaos que gracioso Muy chulo, versión Blacklight Versión Blacklight Versión Blacklight Bueno, estoy poniendo versión Blacklight A ver Ah, mira, es que es el Chase Claro, por eso es tan raro Porque es la versión Chase también Bueno, pues otro Chase Dos de dos No va a haber muchos más, entiendo yo Porque hay muchos que están abiertos y hay que no traen Pero este, otro Chase Vale, este ya digo yo que no tienen Chase Que son Bluto Este es Bluto, ya te digo que no tienen Chase Bluto Este es Bluto, la soda de Bluto Mola un montón Con esta sonrisa de Ayuda Bupecito Pupeye Es que pedazo de soda Y almecita, eh Bluto Bueno, no sabía que se llama Data, pero bueno Data, Bluto Bluto Pupeye Chu, chu Y ya os digo que esta tampoco era versión Chase Pupeye Americanos obviamente llaman Popeye Por el ojo que tiene así como medio abierto Vente aquí se ve Popeye Con sus espinacas Tiki, 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 chulísimo Popeye A ver, Robocop Bueno, Robocop está claro que este va a ser regular Porque ya os digo es una data que ha llegado Bastante sospechosa Robocop Ha llegado muy sospechosa de la Junta Europa Bueno, pues aquí tenemos a Robocop En su versión regular Robocop Es muy chulo Por cierto Robocop George Sanders De Monster Inc Bueno, pues aquí tenemos a George Sanders De Monster Inc Con el calcetín aquí pegado Miradioso El calcetín ahí Está de medio fusto, medio flipado George Sanders De Monster Inc Aquí está el tacito Regular El oso Jogi Jogi Bear Aquí está Versión americana Estos los pillamos allí en Estados Unidos Ahí está The Jogi Bear Con su canasto de emparedados Un canasto de emparedados Con su cuchara Con su cuchara Porque este es la mascota de unos cereales No esperéis vosotros que este señor sale de la nada Este es la mascota de unos cereales Se llama Lucky Charms Y aquí está El señor con su corazoncito Y el cuchara de verde Y el cuchara de verde Supongo que parecido a los que van a salir de la película Lucky Si sale de prechance A ver si es algo así Bastante parecido a estos Diferente Porque ahora no tiene su diseño Pero vamos Opa Aquí está Lucky Lucky Uno de no sé cuántos mil Regulero Nos quedan dos Nos quedan dos Uno es Goofy Goofy Aquí está Goofy Súper chulo La mano es un poco rara Que está ahí como Hola amigo Soy Goofy Pero bueno Mira que con la mano así La mano chufla No sé Yo le hubiera puesto para un lado la mano Pero oye La mano chufla Pero está mucho de este Goofy Fijaos Un suborito ahí Típico de Goofy Pues Goofy 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 El señor Goofy El que es el De curar Este la verdad Godzilla Sí Este Godzilla Este lo vi en casa de Rock No me iba a pillar Pero al final me moló Y dije Oye Es un buen pichaje La rago mola Además tiene ahí su peso Me gustó bastante más que el de Que el de King Kong El King Kong no me lo he pillado Siquiera No me convencía mucho Pero este sí Este me pareció gracioso Este Godzilla 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 Buah 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 Qué chulo Está chulísimo este mini Godzilla De vinilo Fijaos Muy gracioso Como siempre Como siempre Las cosas oscuras No sé que se vean muy bien Pero oye Yo lo sigo bien Godzilla Este es el regular Porque creo que el otro Era como siempre Aquí está Godzilla Uno de 10.700 Regulero Bueno pues ya veis Estas son las sodas Las sodas que he abierto hoy Son las de dos Chase Bueno da un poco igual La verdad es que las figuras Están igual de chulas Sean Chase o no Sean Chase Casi lo poco La prefiero así Con el casco Que con la cara de Murphy Pero bueno El Chase está ahí Ya sabéis que lo podéis revender Y luego volver a comprar El regular Si sale sale rentable Y bueno Tampoco es que me vaya a pillar Todas las sodas que salgan Pero vamos yo Como siempre He dicho así cosas Que me gusten Fijaos que este De Godzilla Y King Kong Se lo he pillado Al de Godzilla Me he pillado a Kong No me No me acabo de convencer Tiene una cosa Demasiado rara Aparte un gato feo Y nada más Nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Si no os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Que os parecen las sodas Por cierto Yo sé que está de mola El tema de las sodas Hay gente que las odia Hay gente que las ama Hay gente que las adora Gente que las detesta Amando poder Pero bueno Es un producto que está ahí Y que parece que haya venido Para quedarse Y que va para largo Es más Dentro de poco Creo que van a sacar Una soda Tamaño enorme Que van a ir en una botella De 3 litros Estos de América No son la monda En fin Nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Si no os ha gustado Dejadme en los comentarios Suscribiros a mi canal Si no están suscritos Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Adiós Bueno, he dejado para el final Estas dos soditas De Carl Fredrickson De Carl De Ard De Pixar Estas dos Que si os fijáis Aquí se ven un poco Las diferencias Porque claro Al principio Solo existían Las sodas americanas Estas por ejemplo Esta está limitada A 12.500 piezas Pero luego Cuando se pusieron A vender en Europa Pues dijeron Ya que Ya queremos abrir Un mercado nuevo Vamos a duplicar El stock Y ya no está limitada A 12.500 unidades Esta versión Si lo haces Inventar en el timo este De que Esto es la versión internacional Tiene un simbolito aquí De versión internacional Y esta está limitada A 10.000 Por lo tanto Ya no hay solamente 12.500 car Sino que hay 22.500 car ¿No? Entonces bueno Pero vamos Truquillos de funquitar Para vender más Es cierto que las latas No son iguales Es cierto que hay locos Que están coleccionando La versión internacional Y la versión La versión americana Es el coleccionismo Totalmente compensible Por cierto Porque el tazo Cambia los colores Y ya eso Ya pía Que tengas que Que tengas que coleccionarlo también Si coleccionas sodas Que desees Si quieres no sé qué Ya encima tienes que duplicar Las sodas Bueno A mi me parece un poco Un poco locura ¿No? De estas dos Creo que es Creo que es Si creo que es esta La versión americana Esta vimos allí En la propia tienda de funko No tuvimos suerte Ya sé que este es El Carl Fredixen El Carl normal y corriente Vamos a empezar Con mi lucha Por abrir una lata Sola Ya está Vale Este era el Carl normal Carl Fredixen Está genial Está genial El fruco poco está muy chulo Pero la verdad Que la soda Está muy bonita Fijaos El señor Carl Fredixen De A Taka taka Muy bonita Esta ya sabía yo Que me iba a salir Cheque La abrimos allí En Estados Unidos Y saliera el regulero Pero esta otra Que compré en Europa Esta vamos a ver Lo que tiene Ya he conseguido La buena data Y vamos a ver Que sale aquí El zapazo aquí Para que no se vea Para que no la veáis vosotros La verdad es que me daría Exactamente igual Una August Fredixen Y bueno Les puedo imaginar Les puedo imaginar Lo que sale aquí Porque la verdad es que Porque la verdad es que El tamaño es Ridículo Ay, fijaos Nos ha tocado El Chase Que es el Carl de niño La verdad es que está súper capioso Es una mira de monigote Fijaos Que pigmeo Aparece un mistery mini Edano A ver Si, aquí está You found the Chase Aquí está You found the Chase Hay cierto que decía Antes que estos son Son versiones Realmente son versiones Diferentes Esto es la versión europea Esta es la versión internacional Esta es la versión internacional Esta es la versión americana Pero bueno, da igual Aquí los ven los dos A Carl Y a Carl De pequeño Y de abuelo Muy graciosos Muy graciosos No sé qué haré con este Ya veremos Después no sé si no acaban Vinte del Chase Pero bueno, aquí están los dos O me lo quedo de recuerdo Pero no sé Ya veremos Y nada más Venga Hasta luego Chao Adiós 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 Adiós